Música Hey que tal, bienvenidos una vez más a la cocina con Superúnico Josh Yo soy Superúnico Josh y el día de hoy vamos a hacer un pan de canela ¿Y qué vamos a requerir? Vamos a requerir una tacita de leche Preferiblemente al tiempo, ahorita está fría porque la saqué de rápido Vamos a necesitar azúcar, en este caso tengo azúcar mascabada Huele a quemada por cierto Vamos a necesitar un huevito Como yo aprendí de los videos anteriores, aunque dice ahí la receta Una cucharada de azúcar, de sal, voy a utilizar yo una pizca de sal También voy a utilizar 30 gramos de mantequilla Y si no saben cuántos son 30 gramos de mantequilla Agarran su barra, la barra de 90 gramos La dividen en 3 y cada pedacito va a ser de 30 gramos Aquí tengo 30 gramos Vamos a requerir nuestra levadura, que fue la que usamos la vez pasada Aquí me sobró, vamos a usarla toda en esta ocasión Canela, 3 tazas de harina y nuestro recipiente Así que, ya saben, vamos a vaciarlo todo Y bueno, vamos a comenzar vaciando nuestra leche En nuestro... ¿cómo se llama? Nuestro depósito Hacemos nuestra leche Después nuestro huevo No se rompe el huevo Ya se rompió Echamos el huevo Después del huevo Necesitamos echarle la mantequilla Se me cae Perdonen, perdonen, se cae aquí la producción Estamos, seguimos grabando Vamos a echarle nuestra mantequilla Vamos a echarle la mantequilla Echamos toda, 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 toda la mantequilla Igual la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente Aunque ahorita hace frío Así que bueno Vamos a echarle nuestra sal Para el, como se dan cuenta Es un poquito, un poquito menos, ¿no? Porque como ya vimos en los videos anteriores Nos quedan salados los panes Con nuestro azúcar Vamos a ponerle Una cucharadita de azúcar Colgamos la cuchara Luego El huevo, la cucharadita La sal Viene nuestra harina Vamos a ponerle la harina Que son las tres tazas De harina Ahí está, nuestras tres tazitas de harina Aquí queda un poquito de harina Y en la harina Vamos a ponerle nuestra Llevadura Bueno, se supone que son dos cucharadas Vamos a ver Cuántas nos quedó de la vez pasada Una Prácticamente nos quedaron las dos Si se dan cuenta son como Como churritos No sé si se alcanza a ver ahí en el video Bueno, vamos a Pues vamos a colocar Nuestro Recipiente Ya saben así Y lo giramos Atora, perfecto Y cerramos Una vez cerrado Vamos a apretar el botón de programación Seleccionamos el número uno En nuestro tipo de color No sé si se alcanzan a ver ahí El tipo de color Vamos a escajar lo que sea en negro Vamos a ver que tal nos queda El tamaño Vamos a ponerlo Que sea El tamaño mitad Porque fue Eso Si le pongo más Aumenta Y listo Ahorita no voy a hacer nada Porque le puse que Iniciara en cinco minutos Es más de tiempo Y bueno Dice que nuestro pan va a estar en Tres horas Veinticinco minutos Bueno, como le subí Tres horas treinta ¿No? Así que Vamos a esperar a que pase el tiempo Y a ver que tal nos queda Ya saben Soy su amigo Superúnico George Estamos en la cocina Con Superúnico George Y en lo que está nuestra Nuestra pasta Si, no La masa Vamos a poner Aquí Nuestras pasas Las pasas son opcionales ¿No? Pero también hay que poner Nuestra canela Aquí de canela Son dos cucharaditas De canela Una Y dos cucharadas De canela Y nuestra azúcar En este caso Son cincuenta gramos De azúcar Que son Muchas cucharadas De azúcar Vamos a echarle todo Total Si los primeros panes Nos quedaron salados Es que nos quede dulce ¿No? Igual De pasas Eran más pasas Pero yo dije Vamos a hacer Menos pasas Le ponemos más pasas ¿Qué dicen? Yo digo que Si le metemos más pasitas ¿No? Total Si nos queda Una piedra dulce Pues ya ni modo ¿No? Por lo menos Si se nos quema Pues total ¿No? Pues bueno Ya huele rico Y miren Es la primera vez Que me llega Hasta acá arriba Mi pancito Podemos ver Que casi Se sale Del molde Casi Se sale Del molde Queda Una hora De cacimiento Y Wow Huele Huele como A un rayo De canela Ah pero ahí va Ahí va Pues bueno chicos Se había pegado Aquí ¿Recuerdan cómo se veía? Que había topado Con el vidrio Pues Cuando lo destapé Se rompió Pero ya está crujiente Creo que le va a faltar Un poco de azúcar Este está en Keep warm Vamos a apagarla Este Y bueno Pues a ver Esperar a que se enfríe Para sacarlo Y listo Para sacarlo Podríamos utilizar Esta Para levantarlo Pero como saben Tiene que girar Entonces me imagino Que al revés Hacemos así Bueno no No pongo gira Jeje Bueno no Pues bueno Ya vamos a Sacar nuestro pan Como ven Está suavecito Ahora si lo podemos girar Levantamos Y pues Dejenlo voltear Bien Como podemos ver Ahora si quedó Bastante grande Aquí se ve La marca Del tamaño De la De la bandeja Vamos a ver Como cambia Un poquito de color Nada más Tomar acudecidad Vamos a ver Cuanto Cuanto mide Aproximadamente Mide Aproximadamente Unos 15 Centímetros 16 ¿No? Apunto Huele rico Huele Pues a canelita Vamos a ver Esto ahora si está Esponjocito Vamos a probarlo Sabe a canela Creo que tal vez Falta un poco De azúcar Pero bueno No sabe A un rol De canela Pero sí Creo que El tercer intento Nos quedó Bastante bien Y eso porque Le pusimos huevo No sé si a las otras Recetas anteriores Le hubiéramos metido huevo A lo mejor Hubiera quedado Más rico ¿No? Pero bueno Listo para La cena De nada